de la sala de prensa de Caracol Ahora. Hoy es un día muy especial para nosotros, es nuestro último programa del 2022. Inicialmente queremos agradecerle a todos nuestros usuarios que nos acompañaron en cada una de nuestras entrevistas, charlas y debates. Queremos seguir informándolos y leyéndolos en el 2023. De parte de todo el equipo de Caracol Ahora, editores, productores, periodistas, equipo técnico y directores, les deseamos unas felices fiestas y un nuevo año lleno de salud, bendiciones, amor y éxitos. Hoy queremos hablar de esos propósitos que desde ya tenemos para el próximo año. De pronto muchos de ellos no se cumplieron en el 2022 y en algunos casos generan frustración, ansiedad y depresión. Pues en sala de prensa tenemos a dos invitados muy especiales. Saludamos a esta hora a Diana Osorio, fundadora y gerente general de The Coach. Bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Y nada, vamos por un 2023 donde todo se cumpla. Esa es la actitud y esa es la energía Diana y también saludamos a esta hora a Roger Farías. Él es coach de comunicación y liderazgo. Bienvenido Roger. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme también para todas las personas que nos ven y nos escuchan y un 2023 lleno de muchísimos resultados impactantes. Que así sea bueno. Inicio con Roger porque lo tengo en la parte alta de la pantalla. Roger, ¿cómo le fue con sus propósitos en este año? José, muy bien. Gracias a Dios. Los propósitos que tuve durante este año que termina fueron gratificantes. Al principio plané varios relacionados a diferentes áreas de mi vida. Por contarles les puedo decir que estuve muy encaminado al tema de mejorar mi nivel de inglés, viaje a Nueva York. Estuve también con muchísimos momentos de recogimiento y unión familiar y sobre todo en el ámbito laboral y proyecciones. Algo que es importante y les quiero contar porque claramente hay propósitos que no se cumplen. Quise terminar hace un par de semanas el libro que quiero lanzar próximamente. Pensé que lo podía hacer este año, pero de acuerdo a diferentes circunstancias no estuvo listo, pero ya sé cómo arrancar durante más o menos un mes y medio para tenerlo listo a la venta. Un balance positivo para Roger. Diana, ¿cómo le fue con sus propósitos de este año? No, yo creo que fue un gran año de mucho aprendizaje. Honestamente, creo que como lo dije a mis más cercanos en estos días, pensé que en términos profesionales iba a cumplir un poco más de metas. Yo sí creo que mi balance es positivo y, por ejemplo, en términos de negocio logramos llegar a la facturación que esperábamos. Yo creo que hay unos indicadores que se cumplieron muy bien, pero otros en los que esperábamos participar en proyectos más relevantes. Y nada, estamos ya desencaminados en un 2023 que nos permita estar en los espacios que esperábamos. No siempre se gana, mejor dicho. Así es, pues, Roger y Diana Caracol ahora salió a las calles y le preguntó a los colombianos, a los ciudadanos, cómo les fue este año. Y eso fue lo que nos dijeron. Pues no pude comenzar mi empresa de una manera formal por falta de recursos. Pues mis propósitos eran conseguir trabajo, acomodarme como mejor económicamente para tener mejor a mi familia y lo logré. Ahorita estoy trabajando en un call center bilingüe y me gusta bastante. Sí, y estoy pues contento. Logré mis propósitos. Para este año terminar, sacar a mi hermana de la clínica con salud y que pueda caminar. Pues haber terminado lo que estaba estudiando. Sí, 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 los logré, gracias a Dios. Bueno, para este año compartir con mi familia, pero por la lejanía, pues, me toca a la distancia. Para ese año tenía propósitos como estudiar, viajar mucho y ya. En parte sí, no estudié, pero sí pude viajar. Bueno, pues muchos, claro está que no se lograron cumplir. Sí, pues, como el primero, pues, era comprar mi casa. No se logró, pues sí. No, pues está muy duro todo, el trabajo. Muchos, pero pues, no sé, estudiar no se logró por muchas razones de la vida, pero espero el próximo año poderlo lograr. Para este año, pues, principal la salud, conservar el trabajo, viajar, adquirir un vehículo. Gracias a Dios, sí, pues, gracias a Dios conservo mi trabajo, pude viajar y, pues, tengo mis cositas, compré mi carro. Y, pues, realmente, pues, la empresa donde trabajo, pues, me ha dado todo eso. Para este año tenía propósitos viajar, pronto como ir más al gimnasio. Sí, sí, me faltó viajar más, pero sí. Bueno, ahí escuchábamos a varios ciudadanos de la capital del país. Roger, ¿cuáles son las fallas que tenemos para no cumplir de pronto esas metas que quedaron ahí como en remojo, que no se pudieron ejecutar? A veces, de pronto, son muy ambiciosas. Yo considero que específicamente los seres humanos sí o sí vamos a ser siempre o pretenciosos y ambiciosos y está muy bien porque siempre tenemos metas absolutamente grandiosas. Yo considero también que es importante reconocer tres factores fundamentales y yo creo que por eso no se cumplen muchas de ellas y es el primero. No se cumplen porque no tenemos el sentido de urgencia. Siempre creemos que vamos a tener un mañana, que lo puedo hacer el próximo año, el próximo mes o la próxima semana y esto es un factor absolutamente determinante. El segundo, yo diría que es el tema relacionado a que queremos también resultados rápidos. Si no vemos un resultado pronto, abandonamos y decimos de pronto ahí hay una señal, no me conviene. Y tercero y último y no menos importante es todo lo relacionado a que a veces no tomamos acciones constantes o creemos que todo tiene que ver con el dinero. Por supuesto, muchísimas veces si los seres humanos tenemos muchas limitaciones relacionadas a toda la parte económica, pero si conocemos nuestros talentos, tenemos las suficientes relaciones y nos motivamos también para saber cuál sería ese propósito y tenemos esa comunicación constante de manera poderosa con cada uno de nosotros, esos propósitos se van a ir cumpliendo muchísimo más fácil y rápidamente. Diana, escuchamos a uno de los ciudadanos que manifestó que no pudo montar esa empresa, que tanto soñó y de pronto que tanto deseó para este año. ¿Cuál cree pronto que puede ser la falla para esas personas que emprendieron y no les fue como esperaban? Yo empiezo con una reflexión que siempre hago como en mi entorno de negocios y es realmente uno aprende y replantea su estrategia en función, digamos, de los obstáculos que encuentra. Entonces, yo creo que hay que empezar por decir que el señor aún no consigue su objetivo, pero no significa que falló, ¿cierto? O sea, significa que se demora un poco más en lograr esa formalización que le espera. Y yo creo que en términos generales para los emprendedores es lo que tenemos que aprender cómo visualizar distinto. ¿Cómo lo planteo yo? Es, tenemos un norte, tenemos una coordenada que es súper importante tener definida, incluso en términos macros, pero saber que la ruta, el camino para llegar a ese norte, pues puede cambiar durante el año, puede cambiar en, digamos, durante un periodo que terminemos. Y por eso es que es muy importante mantenernos flexibles y poder irnos adaptando y revisando mes a mes o un periodo establecido cada tres meses, cómo se va moviendo el negocio, cómo se va moviendo el país, para poder ir, digamos, replanteando la estrategia. Yo creo que es, de vuelta, no pensar en el fracaso y no más bien la postergación del éxito. Y en esa medida también entender, creo yo, que hay que identificar esas variables que hoy nos generan ese retroceso para empezar a diseñar nuevas estrategias que sí nos permitan vencerlo, ¿cierto? O sea, que es básicamente, si por esta puerta no puedo entrar, tengo que diseñar una puerta distinta. Entonces, yo creo que el emprendedor, y se lo digo igual que en el fútbol, por ejemplo, pues en la Copa del Mundo gana uno, gana Argentina. El resto, lo que se van es a plantear una nueva estrategia para poder en el próximo Mundial, en cuatro años, pues probarla y sobre esa prueba, pues tratar de quedarse con el título, ¿cierto? Y es básicamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Así es. Roger, si de pronto se vale la expresión, ¿cómo no darnos tan duro? No, porque es que a veces estos balances que empiezan por estos días, sobre todo ya faltando poquitas horas para que finalice este año, nos generan frustración, depresión, problemas psicológicos en algunos momentos, porque de pronto uno llega a sentirse, oiga, no fui capaz, soy un perdedor, no cumplí lo que quería, no soy un buen hijo, no soy un buen esposo, no soy un buen hermano. José, yo creo que esa expresión realmente también aquí en nuestro país es válida y gracias por traerla a la entrevista, porque nosotros los colombianos y sobre todo hoy en Latinoamérica somos supremamente, de acuerdo a todo lo que nos pasa, expertos en darnos duro, darnos palo y siempre decir como somos malos o pensar que estamos en un camino de frustración o de hasta fracaso. Y no es que esto esté mal, así también como nos lo dice Diana, es importante de alguna manera saber que debemos ser estratégicos, no solamente podernos mover a través de un sueño, porque claro, todos tenemos ideales, tenemos objetivos, tenemos metas, pero es importante tampoco pensar en la perfección, porque a veces si no tenemos absolutamente todo con pelos y señales, realmente podemos llegar a pensar que no debimos haber estudiado esa carrera, que el negocio no va por buen camino, y realmente lo más importante acá es medir, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo tengo quizá en un corto plazo, llamémoslo en unos tres o cuatro meses una meta, y si voy viendo que ya han transcurrido unas tres o cuatro semanas y que no pasa nada, es revisar qué acciones estoy tomando y qué es lo que no me está permitiendo avanzar. Si yo hago esa autoavaluación, probablemente puedo cambiar la meta y puedo saber con quiénes me puedo hablar. Y lo más importante, y ya para cerrar esta parte, es que no podemos vivir ni de glorias pasadas, ni tampoco compararnos con los demás, porque mi resultado es único. Absolutamente todos los seres humanos somos mentes completamente diferentes, tenemos unos sueños, unos ideales, unos objetivos y unas metas, y es importante saberlas evaluar para tener ese resultado deseado. Diana, la misma pregunta, ¿cómo hacemos para no darnos tan duro? Y sobre todo esa gente que de pronto no logró esa meta, ese objetivo en su empresa, en su emprendimiento, y que incluso llegan el momento que piensan o dicen el próximo año cierro mi negocio, yo ya no voy más con esto, esto me trae dolores de cabeza, y prácticamente no me funcionó lo que yo esperé. Mira, yo creo que es un mal del emprendedor, nosotros somos personas sumamente ansiosas, ansiosas, que yo creo que si tenemos 24 horas al día, y yo lo digo así, o sea, yo empecé mi negocio y creo que si dormía dos horas era mucho, porque decía, venga, tengo que multiplicarme por los 10 empleados que yo no puedo contratar. Entonces, yo lo que creo es que sirve dos modelos. Lo primero que lo tenía súper en mente para esto es, yo creo que hay que celebrar los triunfos. Yo nunca fui muy de la celebración, siempre me pareció que el tema triunfalista y que faltaba mucho para hacer, pero con los años ya con mi empresa entendí que celebrar las cosas en las que a uno le va bien es muy importante para mantenerse motivado, porque finalmente esto es una carrera de larga distancia en la que vamos a tener que aguantar muchos años, y si no la pasamos es pensando en las cosas en las que no nos va siempre mal, pues tirar la toalla es lo que la cabeza más rápido ordena. Entonces, yo creo que mi primer consejo que doy es, venga, las cosas que salgan bien, se merecen una cervecita, se merece un abrazo con el colaborador que uno tenga, con el esposo, con los hijos, y eso da un poquito de moral, que lo que da es gasolina para seguir con el resto. Y en lo que no nos va tan bien, de vuelta, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomarlo como una inversión de aprendizaje, es cierto, como si fuera a la universidad, uno dice, esto no me fue bien, y ser inteligente para identificar cuáles son las razones por las que uno cree las hipótesis por las que no funcionaron. Hay cosas que estaban sobre el control de uno, sin duda, pero hay otras cosas que uno no podía controlar, no sé, cambió el precio de las importaciones, y eso afectó mi margen. Ok, entonces, con base en esos aprendizajes, ¿cómo replanteo mi estrategia? Y yo creo que en ese sentido es ser pragmáticos, rápido salir de la frustración, y ponerse a trabajar en lo que nos va a permitir salir de ahí. Y yo creo que lo clave es básicamente, yo creo que se pierde tiempo valioso dando ese palo, cuando en realidad uno necesita ese tiempo, es para salir adelante, para encontrar nuevas ideas, y para vendérselo a los clientes que uno tiene, sea personas, digamos, consumidores, sean clientes corporativos. Entonces, básicamente no sirve de nada quedarse quejando, porque es perder tiempo. Entonces, yo lo que sí creo es que lo que sirve es aprender, aprender de ahí para seguir, y borró mi cuenta nueva. Esto no me funcionó, creo que aprendo esto, sobre lo que aprendí ejecuto de vuelta, al final esto es, yo digo que los negocios tienen mucho de ciencia, esto es método científico, pruebo, me funciona, sigo, pruebo, no me funciona, cambio. Diana Roger, pues prácticamente estamos como a más o menos un poquito más de 30 horas de que finalice el 2022, ya lo que pasó, pasó, toca recibir, obviamente, el 2023, como lo recibimos en este programa, y último programa de sala de prensa con la mejor actitud, positivismo, y precisamente, salimos a las calles y también le preguntamos a los colombianos cuáles son esos propósitos, cuáles son esas metas para el 2023, y esto fue lo que nos dijeron. Si poder capitalizar y tener una empresa formal. Logré mis propósitos, el otro año pienso estudiar y pues ojalá las cosas salgan como Dios quiere. Aprender inglés con un nivel aceptable. El propósito es de conocer Francia. Con el favor de Dios, el otro año, mitad de año, por ahí en julio, tengo ya todo planeado. Para el siguiente año, pues como te contaba, el año anterior quería estudiar, este año pienso estudiar y pues adquirir una moto nueva, porque quiero cambiar la que ya tengo. Bueno, para el otro año, primero que todo, sí, mi casa, aún siempre mi casa, y tener, pues ahorita que tengo trabajo, seguir ahí a ver qué pasa. Bueno, irme a vivir sola, ese es uno de los proyectos más grandes, poder proyectarme con un trabajo en el que me permita crecer y pues esperar que el estudio me ayude a lograr esos objetivos. Para el otro año, sí viajar. Queremos ir a Aruba, a Cancún, ya tengo planes de viaje para La Guajira. Pues tengo como propósito ayudar más, quiero como participar más en voluntariados y hacer otras cosas, como pensar en los demás. Bueno, Roger, ahí escuchábamos varios propósitos, objetivos, viajar, tener un mejor trabajo, sin lugar a dudas, no está el que quiere bajar de peso, porque para esta época empieza uno, mejor dicho, terminó diciembre y comí muy mucho buñuelo, natilla, tamalechona, leer un libro, aprender otro idioma. Pero la pregunta es, ¿qué hacer para cumplir esos sueños? Porque a veces, y lo hemos venido diciendo, a veces se quedan solamente en deseos, en palabras, pero ¿cómo podemos trabajar para poder cumplirlos? Qué bonito fue haber escuchado todos esos sueños, realmente he estado aquí atento y hay un común denominador realmente y es poder también ayudar a las familias, apoyar a otros, tener un mejor ingreso, viajar por el mundo, conocer unas ciudades que no se tienen como, aquí en Colombia, la oportunidad de conocer y realmente ante tu pregunta, siento que es importante tener en cuenta algo y es, ¿qué va más allá de crear esa meta? cuál es el para qué y el propósito, cuál es el fondo de esa meta que yo tengo. Por ejemplo, si alguien quiere bajar de peso, no es simplemente yo quiero bajar de peso, sino a qué me voy a comprometer, qué tipo de limitantes tengo, con quiénes me estoy rodeando, que me apoyan a que esto se logre o quiénes definitivamente se convierten en un limitante también para que esto se cumpla. Si yo voy a leer un libro y quiero hacer que este hábito sea permanente, ¿qué es lo que busco? Si comprensión de lectura aumente, ¿será leer libros al año? ¿Será quizá presentar un examen de pruebas de estado superior o algún conocimiento? Tuvimos algunos problemas de comunicación con Roger mientras que volvemos a conectarnos con él. Creo que lo tenemos. Roger, ¿me escucha? Aló. Sí, sí, sí. Sí, Roger. Sí, continúe. Es que hubo ahí una desconexión muy cortica, pero bueno, lo estábamos escuchando. Ah, ok. Qué pena. Perdón. Vale, gracias. De pronto hay internet. A lo que me refería era que es importante tener en cuenta el fondo de esa meta y el para qué. Más allá de la misma meta en sí. Entonces, si yo quiero bajar de peso es con quiénes me estoy rodeando, quiénes me van a apoyar para que esto se cumpla y no simplemente saber que necesito bajar un par de libras. Es qué es lo que yo en un mediano plazo o en un largo plazo puedo lograr con esto. Si yo quiero leer o tener el hábito de lectura, ¿qué voy a lograr a grandes rasgos con esto? Será tener mejor comprensión, leerme tantos libros al año, elevar mi conciencia, tener capacidad para tener mejores conocimientos y leer cierta cantidad de libros al año y hay una gran diferencia entre lo que a veces llamamos yo quiero y estoy comprometido. Si yo digo yo quiero un mejor trabajo, estoy muchas veces esperando a que me llegue, a que me llamen, pero si yo digo estoy comprometido, busco las maneras, busco los contactos, hago el trabajo exhaustivamente y para saber en qué es lo que yo puedo mejorar y en lo que realmente a veces estoy fallando para que ese resultado se dé. Así es Roger, pero yo siempre tengo una premisa en mi vida y es qué estoy haciendo para cumplir ese sueño porque usted menciona algo muy clave, a veces queremos ser presidentes y dueños del mundo pero qué estamos haciendo para lograr ese objetivo porque nunca va a llegar lo que uno sueña uno estando acostado o esperando sino que hay que buscarlo. Diana, finalmente quiero terminar con usted y escuchábamos ahí nuevamente al señor quiere que el próximo año en el 2023 poder tener esa empresa sin lugar a duda en estos momentos muchos colombianos están pensando en una nueva fuente de ingreso en de pronto empezar a crear esa empresa ese emprendimiento. ¿qué deben hacer para cumplir ese sueño? Porque otro de esos propósitos esas peticiones que se escucha es que quiero ahorrar para comprar mi vivienda quiero ahorrar para crear mi empresa pero a veces como que ahorrar y empezar a invertir y pensar en una empresa como que uno empieza a dejarlo de un lado y deja esas prioridades como que ahí al ladito ¿no? Sí, pues mira yo tengo un mantra también así como de la empresa de mi empresa de coach y es poco disciplina y coraje yo creo que son las tres cosas que uno necesita no solo en términos empresariales sino de vida para hacer realidad esos proyectos que tiene poco básicamente de las mil ideas que uno tiene enfocarse en una en dos y dar la vida por esas disciplina es eso si me toca dormir menos tomarme menos cervecitas dedicarle un poquito menos de tiempo a la familia y hacer unos sacrificios mientras logro que esto funcione definitivamente yo creo que paga pero toca sacrificarse y coraje porque nunca serán decisiones sencillas porque nunca dirá nada dirá ningún papel dirá que uno va a tener éxito porque no deja de ser una apuesta es como comprar una lotería y se requiere esa fortaleza para para dedicarle su vida y digamos sus recursos a algo que uno no sabe si tendrá éxito pero pero que sin duda yo creo que si uno trabaja con mucho amor encuentra unos resultados sorprendentes entonces mi consejo un poco frente a al emprendedor que hoy está digamos debatiéndose en un momento de no saber si continuar o no con su empresa o que la está creando es yo creo que que se evalúe en función de que tanta capacidad tiene en este momento de soportar esos esos sacrificios porque de pronto no sé acabo de tener un hijo o estoy formando una familia y quizá no es el mejor momento también o sea yo creo que en este en este año también está bien aprender cuando puedo dar ese salto y cuando no tenemos que dejar de ser como también tan kamikazes eventualmente y si estoy definitivamente yo comprometido con dar ese paso y mi familia porque yo creo que el emprendimiento es algo que también aprendemos todos los que nos metemos en esto no es una decisión personal solamente es una decisión que implica papás esposos hijos si todos estamos digamos definitivamente montados en ese en ese mismo bus yo creo que lo que nos corresponde es hacer una sesión de planeación estratégica que eso suena súper elaborado pero en realidad puede ser un día un lapicero una hoja en la que yo diga venga yo mi meta es esto yo quiero ser el que no sé la mejor ferretería del barrio perfecto si soy la mejor ferretería del barrio que tengo que hacer no pues los mejores domicilios tener la más la completitud de productos más importantes según lo que pasa en mi barrio que es un barrio que está remodelando porque las casas son viejas entonces empezar a identificar esos elementos que no son muchos son tres cuatro y sobre esos empezar a diseñar mes a mes qué momentos importantes hay entonces yo siempre doy esa clave es si yo digo venga en enero la gente está enfocada en no sé en el colegio o en regreso de navidad bueno se está dando cuenta que le hace falta unas cosas en casa en junio junio y julio está la prima entonces es un gran momento para que me inviertan a mí como ferretería entonces ir marcando mes a mes y con base en eso empezar a definir estrategias y tácticas del día a día y venir y darse cuenta venga esto no está funcionando replantear rápidamente no esperar a que se nos acabe otro año el 2023 para decir uy esto no funcionó y no irlo mes a mes resolviendo así es Roger muchas gracias por estar con nosotros y feliz año para usted y toda la familia feliz año a todos los de noticias caracol caracol ahora a todos los que nos están escuchando a nuestro país y muchísimas bendiciones y que sea un año absolutamente de mucha certeza acción y resultados muchas gracias que así sea Diana muchas gracias por estar con nosotros y también un feliz año para usted y para toda la familia a usted muchas gracias y nada ánimo a todos los emprendedores de Colombia este va a ser un gran año para nosotros sin miedo y hasta aquí sala de prensa gracias como siempre por acompañarnos continúen con toda la programación de caracol ahora feliz año